Para conocer en dónde votará, usted tiene tres sencillas opciones, sin embargo, deberá contar con su credencial de elector para conocer la ubicación de su casilla. En la parte frontal de su credencial aparece el número de su sección, este dato será indispensable. En la credencial de elector todos traemos una parte que dice sección electoral. El número correspondiente a la sección electoral es lo que vamos a encontrar en el encarte que estamos publicando. Ese número es el que dan como referencia y te va a dar exactamente la ubicación que tienes para ir a votar, es decir, te da la dirección del domicilio, del lugar donde vas a poder pasar a votar. La primera opción será vía internet. Desde cualquier buscador usted podrá escribir la palabra ubicar casilla. De manera inmediata será redireccionado a la página del INE. En dicha página únicamente tendrá que colocar el nombre de su municipio y el número de su sección. De manera inmediata le aparecerá la dirección de su casilla. Asimismo podrá llamar al teléfono del INE 01-800-433-2000 y ahí, otorgando algunos datos, se le proporciona dicha información. De igual manera, ayer y hoy en los periódicos de mayor circulación se publicaron la lista de las casillas instaladas en Yucatán. Sí, en todos los periódicos del Estado van a estar circulando la información relativa al encarte, es decir, donde está ubicado el domicilio de la casilla electoral. Así mismo, si usted tiene alguna duda, puede acudir a cualquiera de las cinco juntas distritales del INE, ubicadas tres en la ciudad de Mérida, una en Valladolid y otra más en Progreso.